En Monclova la prosperidad se nota. Para llevar la prosperidad a la colonia Ampliación Guerrero, se inició la obra de pavimentación en la calle 39. Esta obra abarcará un área de 846 metros cuadrados de pavimento asfáltico. Además, se instalará cordón cuneta en un total de 188 metros lineales para beneficio de 225 personas. Le queremos dar las gracias. Ya tenemos aquí más de 30 años viviendo. Y hasta ahorita nos hizo la oportunidad que nos van a pavimentar esta calle. Por un Monclova próspero y con porvenir, Administración 2014-2017.